Están profesionales, jóvenes de 25, 27, 24, 23, 15, 16, 12 años. Puro soltero y soltera. Aquí está el equipo, junto al camarada Aristóbulo Isturi, vicepresidente, junto al compañero de los proyectos de empresas sociales y socialistas, Juan Arias, la vicepresidenta Isis Ochoa, la primera combatiente diputada Silvia Flores. Estamos aquí trabajando, como ustedes han visto, si quieren vamos caminando, muchachos. Y yo les estoy insistiendo a mis hermanos y hermanas profesionales de la República, todos son profesionales de la República, es una nueva clase obrera profesional, jóvenes. Y les estoy diciendo, ¿cómo es que te llamas tú? Aníbal Escalante, Aníbal Sala. Les estoy diciendo, Aníbal Sala, que esta industria que hoy hemos venido a inspeccionar para iniciar sus operaciones de prueba, es una industria de tubos PVC, cloricloruro de vinil, recibe aguas arriba la materia prima de nuestra petroquímica. Se ha instalado esta maquinaria que viene de la China, maquinaria de primera tecnología, Aristóbulo, compañero vicepresidente, de primera tecnología. Es una empresa de producción social y de propiedad social. Y les estoy diciendo lo importante de organizarse bien empresarialmente. Es muy importante organizarse empresarialmente. Y les estaba insistiendo en el momento que nos sorprendió Luis José Marcano, que estaba haciendo el reportaje para ustedes, en función de explicarles a ellos la importancia de que todo el sistema empresarial venezolano, social, público, socialista y privado, responda a criterios de productividad, de producción, de eficiencia. Responda a criterios de sostenibilidad y responda a criterios que vayamos rompiendo la dependencia tecnológica. Entonces, el caso que les toca a ustedes, esta es una empresa que hoy está empezando sus funciones. Empresa de propiedad social indirecta, que queda aquí en Valencia, zona industrial de Valencia, y que tiene el objetivo de producir tubos para la gran misión vivienda venezuela. Es el proceso de industrialización de la vivienda en Venezuela, de la mano de la clase obrera empresarial. Si usted se pregunta, nos preguntamos todos los días, ¿cuál es el plan para superar las dificultades que estamos viviendo? El plan es uno solo, trabajo y más trabajo, producción y más producción para tener patria. Esa es la consigna. La agenda económica bolivariana para construir el futuro de una economía productiva. Ahí está, pues, puede sacar una cuña con eso. La agenda económica bolivariana para construir el futuro. ¿Quién va a construir el futuro? Nosotros, nosotros, nosotros los jóvenes, como dice el camarada, nosotros. Y nosotras, las quinceñeras que están aquí, para una Venezuela que va a superar este momento. Esto lo vamos a superar con mucho trabajo, con una nueva economía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 14 motores. Este es uno de los motores. La economía comunal, social, socialista. La economía de la juventud. Aquí está. Apenas tenemos unas horas. Dentro de unas horas, amanecerá 12 de febrero. Y será el día de ustedes. El día de José Félix Rivas. Y empezamos la celebración temprana del día de José Félix Rivas. Trabajando.